¡Gracias! 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 A respirar A respirar A respirar Marco Castro Marco Castro, 23 años, muchísimas gracias Interpretando su versión Sí De Pancho Puelma esperando nacer Gracias Yanis No le traigo nada Gracias Pucha, no tengo nada para hacerle Gracias, disculpe Para usted sí, Marco Este es Momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Maitel Montenegro, maestra, presidenta del jurado Usted nos dirá Marco ¿Conocías la canción, no? No mucho Ok Chuta, súper chiste Ok, no importa No, no, no Que la haya podido interpretar Ese es el punto A veces la tienes como referencia A veces no Mira, en general Bien En general bien Todo tu desempeño Solo te invito a que analices tu actuación Cuando la veas Y te preocupes De cuando hay una puesta en escena Se convierte en algo más teatral Y eso hay que mantenerlo de alguna forma Y no separarlo y venir adelante como un show de repente Esa doble forma de mirarlo A veces se enfría lo que estaba transmitiéndome Pero tengo para ti hoy un 5,2 Gracias 5,2 Gracias a usted Marco Castro Le vamos a pedir su opinión, su nota A Cristian Natalino Marco Es importante saber Cuál es la temática de la canción Que estás interpretando Nosotros como intérpretes tenemos un desafío De que el compositor Que él la hizo Y esas emociones Nosotros traspasárselas también al público Él se la compuso Bueno, el embarazo de su mujer Lo motivó a sentarse al piano Y componer la bienvenida de su hijo En eso hay una carga emocional muy fuerte Entonces es fundamental Que nos conectemos con esas cosas Y que la canción la entreguemos Se tiene que entregar Para mí tiene esta noche un 5,2 Gracias 5,2 5,2 también Ahí está Cerramos la nota del público Jaime Habló el segundo de nuestros jurados Y vamos a dejar pendiente también La nota de quien está en pantalla ahí El jurado Neylas Cátinas Vamos a saber A la vuelta de este público A la vuelta de esta pausa La pausa, sí Vamos a volver con la nota del público Y la nota del jurado Para el promedio final de Marco Castro En 3 minutos, Jaime Estamos de vuelta Rojo De vuelta en rojo, Jaime En pleno momento de evaluación De Marco Castro Que ya ha recibido La nota de Cristian Natalino Está pendiente La nota de Neylas Recordemos que la nota más baja Las dos pasarán a Capilla Neylas Hola Marco Hola A mí me llegó tu presentación De verdad que yo te creí Todo que pasó allí en escenario Tienes que seguir trabajando en tu voz soplada Y en respiración para llegar hasta finales de la frase Y un poquito tiene que trabajar Un 5 para ti Gracias Pero apareció una sonrisa ahí Apareció una sonrisa ¿Qué dice el público, Jaime? El público calificó con un 4,9 Y el promedio final de Marco Castro Un 5,1 5,1